¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir, más que a nadar. Mamacita, perdóname. Esto no debe haber pasado, pero... Lo amo tanto. Tanto. Esperanza, mi vida, no te sientas mal. No quiero que esos ojos vayan a llorar. Te amo. Te amo tanto... ...que no me puedo arrepentir de nada. Voy a decirte el plan que tengo. ¿El plan? Sí. Y ahora más que nunca voy a llevarlo a cabo. La próxima semana... ...nos casaremos. ¿Y tú crees que doña Consuelo no va a permitir? Es que ella no va a saberlo. ¿Cómo? Ven, voy a decirte lo que vamos a hacer. Ven. Que estemos casados, mi madre tendrá que aceptarte. Nunca me aceptará Luis Gustavo. Pues entonces, nos iremos a Chicago. Ya te dije que tengo un departamento. Podemos vivir allá hasta que yo encuentre un buen empleo. ¿Qué te parece? Lo que tú quieras. A tu lado. Donde quiera que estemos. Seré feliz. Mi amor. Ahora te amo más. Ahora ya somos uno. ¿Qué piensas? No sé, es que... De pronto... No sé, tanta felicidad me da miedo. ¿Miedo? Sí, miedo de... Miedo de quererte tanto. Miedo del odio de tu mamá. Miedo de don Fermín. Miedo de Silvia. No, no. No sé por qué de pronto me da miedo todo. Ven, 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 ven. Me da miedo todo. No, no confías en mí. Sí, pero las cosas... No, no, sin peros. Escúchame bien. Ni mi madre, ni Silvia, ni Fermín, ni nadie podrá contra este amor. Yo te amo, Esperanza. Y la vida sin ti no la consigo. De verdad. De verdad. Echame de tu vida. No, no te asustes. Mira, esta vez no hay creciente. Y si la hubiera, ya no soy un niño, puedo salvarte. Bueno, mejor no me salves, mejor vámonos. ¿Ya quieres regresar a la finca? No, a la finca no. Pero sí del otro lado del río. Sí. Vamos a recoger las cosas, ¿sí? Bien. Luis Gustavo. Este ha sido el día más importante de mi vida. La única belleza aquí eres tú. Mentiroso. ¿Ah, no me creas? Voy a tener que echarte al río, ¿eh? No. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Me encantaría tener una bola de cristal para ver qué es lo que va a pasar. No, yo te puedo decir qué es lo que va a pasar en el futuro sin necesidad de esa bola de cristal. A ver, ¿qué? Pues mira, Esperanza y Luis Gustavo se van a casar. Después se van a ir a vivir a Chicago. Ajá. Y ahí ella lo va a esperar todas las tardes para hacerle una rica comida a su maridito que va a venir muy cansado de estudiar. Ajá. ¿Y qué más? ¿Quieres saber qué más pasa? Pues claro. Ah, bueno, dentro de un año, cuando Luis Gustavo haya conseguido un trabajo muy bueno, por supuesto, le va a comprar una linda casa a su esposa. Y después vendrán los hijos. ¿Cuántos? Eh, yo creo que serán... déjame ver bien, déjame ver, son ocho. ¿Qué? No. Mejor dos. No, es cierto. Eso es lo que yo estaba pensando, van a ser dos. Maravilloso. Me encantaría que eso pasara todo en la realidad. Así como lo contaste. Así va a ser. ¿Y las cosas? No te preocupes, se las lleva a Genaro. Ven. ¿Qué pasa? No sé. De pronto sentí miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Miedo de llegar a la casa. No te preocupes. Ya pronto nos vamos a ir de aquí. Faltan solo unos pocos días. Vamos. Y además estás temblando. ¿Qué tienes, mi amor? No sé. De pronto sentí un escalofrío. Mi amor. Tranquilízate. ¡Luis Gustavo! ¡Luis Gustavo! ¡Luis Gustavo! ¡Luis Gustavo! Qué bueno que llegas. En este mismo momento quiero que sepas que me voy a casar con Esperanza. ¡Nunca me oyes! ¡Nunca! Escúchame bien, mamá. Me voy a casar con Esperanza. ¿Qué pasó? Eso está muy, mi amor. Quiero comunicarles que me voy a casar con Esperanza. Y que va a ser mi esposa. No te casarás con ella, hijo. Mientras le quede vida a tu madre. ¡No te casarás con ella! ¡Mamá! Déjame hablar con ella. Espera. Déjalo, Esperanza. Es que no puedo dejarlo, tengo que estar a su lado. Si es capaz de defender tu amor, volverá. Aunque su madre diga mis hermanos. Es preciso que se someta a esta prueba. ¿A qué prueba? La de afrontar la ira de su madre. La de saber que va a quedar desenerado si se empeña en seguirte queriendo. Mamá, te estoy hablando. Mamá, tienes que escucharme. Es indispensable que me escuches. Siempre me has querido, mamá. Y no puedes desear que yo sea desechado. Mamá, entiende. Lo sería sin Esperanza. ¡Cállate! Mira, mamá, tienes que entenderme. Esperanza es mi vida. Esperanza es un imposible para ti. ¿Por qué? Es... Es imposible, hijo. Es... Es imposible y nada más con eso de devastarte. Pues no me gusta, mamá. Tú la odias. Sí, mamá. La odias sin razón. Y tú sabes muy bien que ella no tiene culpa de nada. Las culpas de los padres caerán sobre los hijos. Claro. Es posible que me obligues a llegar hasta el último extremo. Que me hagas pronunciar palabras que... que quisiera morirme. Antes de decirte... Ay, mamá. Explícate, por favor. Esperanza no... No puedes ser tu esposa. Todas las leyes humanas y divinas te prohíben acercarte a ella de esa manera. A ver, mamá. ¿Qué quieres decir? ¿Ahora qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. ¿No has pensado? ¿Por qué razón la odié desde niña? La odié porque era la afrenta vida. El recuerdo insultante de la razón de mis celos. No comprendes todavía. No comprendes todavía. Isabel, Clara Gamboa, la madre de Esperanza, fue la amante de tu padre. Esa mujer a la que pretendes casarte. Esa mujer a la que dices amar, con la que pretendes casarte, no puede ser tu esposa. Esperanza es tu hermana, es tu hermana, es tu hermana. Gracias. Gracias. Gracias.